¿Sabías que? ¿El castillo de Bumari fue la última fortaleza que Eduardo I mandó a construir en Gales del Norte a finales del siglo XIII? De hecho, nunca llegó a ser acabada, ya que el rey centró su atención en conquistar Escocia. Aún así, se considera uno de los mejores castillos medievales de Gran Bretaña, y ha sido incluido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.